Estamos terminando de pulir las modificaciones que nos piden para el estatuto para poder obtener la personería jurídica, la cual nos habilita a todas las acciones directas que podamos tener como una administración, como ente para generar recursos y demás. Entonces eso está muy avanzado, el tema es que nosotros presentamos un estatuto que tiene una estructura nueva dentro de la provincia, sí se ha utilizado en otras provincias donde la vieja cuestión esta de que hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario es mucho más amplio el aspecto y la tomada de decisión porque en estas estructuras tienen presidente, vicepresidente, dos tesoreros, un secretario de recaudación y un secretario de finanzas y después dos secretarios, que es un secretario de actas y un secretario general. O sea, como es que las actividades se reparten mucho más y están entrecruzadas las actividades entre uno y otro. Entonces lo que hace en sí a toda la comisión, a los 14 integrantes, de que tengan que trabajar conjuntamente y que no quede concentrada la decisión en tres puntos neurálgicos que siempre eran, o que en la mayoría de las comisiones son presidente, tesorero y secretario. Entonces la administración está cruzada, está mucho más abierta y bueno, apelamos a eso. En definitiva, estamos a pie firme, bien, contentos y esperando tener, digamos, el habilitado para gestionar más profundamente. ¿Cómo están trabajando con la parte del cuerpo, con el tema de los aspirantes? En este momento, bueno, están acercándose a nosotros los nuevos aspirantes. Ahora, a mediados de abril, viene la primera charla formativa, que lo vamos a hacer conjuntamente con la comuna, lo vamos a proponer, porque casualmente se dio ayer un problema donde se va a inaugurar ahora el nuevo playón de skate y demás en un campo de al lado, se prende fuego. Entonces, personal de la comuna, con los recursos que tenían, con el camión regador y con la pala y con todas las buenas intenciones, apagaron el siniestro. Entonces, creo que, si bien es cierto que el cuerpo de bomberos está en formación y a uno lo desespera, nos angustia a todos el hecho de no poder tener recursos, de decir, bueno, vamos que ya estamos, estamos en camino, a pie firme. El tema es que tenemos que organizar la charla para capacitar al personal todo de la comuna, en cuanto a seguridad. Entonces, tenemos las personas que van a venir para esas charlas y, indudablemente, a todos los jóvenes que se van a capacitar para el cuerpo activo. ¿De alguna manera es integrar al cuerpo de bomberos voluntarios a todo lo que tiene a ver con la comunidad? Y empezando, por supuesto, por la parte de la comuna. Sí, pero también hay función de bomberos el hecho de instalar pautas de seguridad y de prevención al cuerpo activo, obviamente, que es la parte operativa, pero también trabajar sobre los lugares de educación, sobre las familias, vehiculizar distintos tipos de instructivos a través de la cooperativa eléctrica, trabajar con el club interinstitucionalmente. ¿Cómo son los próximos pasos del cuerpo de bomberos luego de esta reunión que están manteniendo que otros planes ya tienen para el mismo? Bueno, primeramente es entregar la nueva papelería, en la semana que viene, precisamente. Allí, al tener la personería jurídica, es donde podemos federarnos directamente y poder entrar en los cursos de capacitación de bomberos, que eso ya lo tenemos de alguna manera avanzado. Pero, obviamente, para tener el título oficial a fin de año, tenemos que estar federados. Después viene la parte de poder generar y gestionar los recursos, donde la adquisición de bienes, de seguridad y demás, con un plan que estamos trabajándolo también, y sí, muy asesorados por gente que está hoy trabajando en eso. Todos aquellos que se quieran sumar aquí al Corpo de Bomberos Voluntarios, ya sea colaborando, ya sea como aspirantes, ¿dónde se pueden estar dirigiendo? ¿Algún número telefónico? Nosotros estamos recolectando datos a través de una planilla, los que se acercan los miércoles en el Salón Parroquial, donde por ahora nos estamos reuniendo, todos los aspirantes se anotan, y bueno, nosotros los vamos a estar contactando, ya sea vía e-mail o por mensaje de texto, al que no tenga, y también van a encontrar toda la información en Facebook, que la publicamos, tratamos de actualizarla, donde van a estar las fechas de las reuniones, y bueno, todo lo que sea necesario para los aspirantes. Gracias.